Seguí un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al portal, en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno regandremos. A Jesús, que es nuestro ven, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Andes, canta la celeste voz. Aplausos, manos conmigo. Señor de los señores, el ungido celestial. Al salvar los pecadores, vino al mundo temprano. Gloria al verbo encarnado, en humanidad velado. Glor al santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. En los cielos, gloria a Dios. Las alegras, en los cielos, gloria a Dios. Con los cielos alabemos, al eterno regandremos. Cantemos a Jesús, que es nuestro bien, con el coro de Belén. Cánzala, celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Cánzala, celeste voz. En los cielos, gloria a Dios.